Nayib Bukele cumple 43 años. El presidente de El Salvador, que es el más joven de la historia de su país, es noticia todas las semanas. El mega operativo que desplegó su gobierno para controlar a las maras lo convirtió en un personaje de fama mundial. Sin embargo, hay aspectos de su vida que no son tan conocidos. Esto es lo que nunca te contaron sobre Nayib Bukele. El padre de Nayib, Armando Bukele Catán, fue un destacado empresario árabe-palestino y doctor en química industrial. La actividad de Armando trascendió los negocios. Fue uno de los primeros imanes de San Salvador e impulsó la creación de las primeras mezquitas que hubo en la región. Los abuelos del presidente salvadoreño llegaron a Centroamérica desde Jerusalén y Belén a comienzos del siglo XX. Ese fue el origen de la historia de los Bukele en El Salvador, una de las familias más encumbradas del país. Al igual que sus hermanos, Nayib fue a la Escuela Panamericana, un colegio bilingüe, uno de los centros educativos más exclusivos de San Salvador. Sus profesores coinciden en que era un alumno promedio y un poco introvertido. Siempre estaba rodeado de sus mismos amigos. Muchos de ellos lo acompañan hoy en día en el gobierno nacional, como María Luisa Jaiem, ministra de Economía, el ministro de Medio Ambiente Fernando López Larreinaga o el de Gobernación, Juan Carlos Videgaín Anania. Los Bukele tienen cadenas de restaurantes, compañías farmacéuticas, laboratorios, agencias de publicidad, locales de ropa, concesionarios de automóviles y canales de televisión. Como heredero de una fortuna y múltiples negocios, Nayib continuó con el legado familiar. A los 18 años asumió la presidencia de una de las compañías más importantes de El Salvador, la franquicia local de Yamaha Motors. Cuando era estudiante del colegio secundario, Nayib Bukele proyectaba seguir la carrera de abogacía, pero la temprana incursión en los negocios familiares terminaría interfiriendo en sus planes académicos. Consultado por este asunto, el presidente dijo en más de una oportunidad que al poco tiempo de haber iniciado la cursada en la Facultad de Ciencias Jurídicas, se dio cuenta de que no quería ser abogado. Bukele también asegura haber estudiado Economía en los Estados Unidos, carrera que tampoco finalizó. Aunque sobre esta última experiencia, unos detractores plantean dudas ya que no existen pruebas fehacientes que acrediten su paso por las aulas estadounidenses. El presidente siempre dejó en claro que su verdadera escuela fue Armando, su padre. Algo que muy pocos saben es que Bukele administró una discoteca, sí, un boliche, como lo llamaríamos acá en Argentina. Este local bailable está ubicado en el centro comercial Galaxy One Place, en San Salvador. La disco inicialmente adquirida por su padre por un monto de 44.800 dólares se llamaba Marios. Posteriormente, Najib la rebautizó con el nombre de Code. Muchos años después de aquella experiencia, ex empleados de Code acusaron a Najib de contratar a menores de edad. Según los testimonios de algunos de sus viejos colaboradores, los encargados de la barra y relaciones públicas de la disco eran estudiantes de colegios secundarios, a los que se les pagaba con tragos a cambio de que convocaran gente. Las primeras incursiones de Bukele en política fueron gracias a su padre. Durante casi 15 años, las empresas de publicidad de la familia Bukele organizaron las campañas de los candidatos del Frente Farabundo Martí. Para la Liberación Nacional, un tradicional partido de izquierda salvadoreño. Durante el 2002, el joven Najib era un hábil publicista, conocido por implementar estrategias novedosas para la época, como las filmaciones de videos caseros. Ese año participó de la campaña que terminaría llevando a la alcaldía de San Salvador a Carlos Rivas Zamora. Gracias a ese triunfo de Rivas Zamora, Bukele se ganó el derecho a formar el equipo publicitario que ese mismo año planificó la campaña para las elecciones presidenciales del 2004. El candidato del Frente era Jafik Handal, quien terminaría en segundo lugar detrás del expresidente salvadoreño Elías Antonio Saka. Bukele es reconocido como un símbolo de la derecha mundial, pero no muchos saben que, poco tiempo antes de llegar a la presidencia, era de izquierda. Hasta 2017, Bukele integraba las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero sus constantes críticas a las cúpulas del partido le valieron la expulsión. El actual presidente de El Salvador se unió a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, un partido conservador con el que terminaría ganando las elecciones de 2019. Este viraje político generó debates y controversias en el ámbito público salvadoreño. Bukele fue alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018. Desde entonces, dona su sueldo de funcionario público. Él mismo se jacta de entregar ese dinero al pueblo salvadoreño para que sea destinado a proyectos educativos. Entre salario y gastos de representación, la suma mensual donada por Bukele supera los 5.000 dólares. Tú donas tu sueldo, ¿verdad? Sí, siempre, desde que empecé. Yo primero fui alcalde donde vivo. Luego fui alcalde de San Salvador y ahora soy presidente. ¿Se puede decir cuál es tu sueldo? Es público, pero mejor no. Pero no lo ganas, o sea. No, no, se dona a becas. En abril del 2023, Bukele fue noticia por el lanzamiento de su videojuego, Plan Control Territorial, Extracción. El juego disponible para Android le permite al usuario encarnar el rol de Bukele y combatir a los pandilleros. El presidente fue muy cuestionado por sus opositores. Lo acusaron de fomentar la violencia, una acusación a la que Bukele le hizo caso omiso. El juego se basa en la guerra contra las pandillas, que en virtud de un régimen de excepción ha propiciado masivas redadas y llevado a prisión a 67.000 presuntos pandilleros. Al igual que su madre, Nayib Bukele es cristiano. En lo religioso se diferencia de su familia paterna. En varios de sus discursos se lo puede escuchar citando la Biblia, pese a que no se considera religioso. Según su mirada, los ritos de la religión impiden que los fieles tengan una relación directa con Dios. ¡Gracias!